Las capacitaciones a los dirigentes de Relaciones Comunitarias Sociales Culturales es con los que se tratará en la jornada del lunes, donde podrán postular a importantes proyectos, los que van por el desarrollo y crecimiento de las distintas instituciones de la comuna. El único requisito que se pide es que tengan la vigencia de la institución al día, el único requisito que se pide, y pueden asistir todos los presidentes de las organizaciones comunitarias. Las organizaciones sociales de Pozo al Monte y del Poblado de la Tirana postularán a importantes proyectos que entrega el gobierno regional, por lo que esta reunión estará asistida por significativas instituciones del Estado. Claro, hoy a las 6 de la tarde vienen todas las organizaciones sociales, como Centro de Madre, Club Deportivo, Junta de Vecinos, bueno, en sí, todas las organizaciones de Pozo al Monte vienen a entreladar algunas personas desde la Tirana, la Junta de Vecinos, y los proyectos que se van a ver hoy, en la tarde a las 6, son del gobierno regional, que se abren sus postulaciones el 22 de junio, perdón, 22 de mayo, y el 2 de junio lo que es deporte. También viene lo que es la CEGGOP, que es la Secretaría Regional de Gobierno, donde hay otros proyectos donde se involucra infraestructura e implementación, infraestructura por 800.000 pesos e implementación por un millón y medio. Y SENAMA, claro, para los que son los clubes adultos mayores de la comuna de Pozo al Monte, donde ellos pueden postular que hay infraestructura e implementación hasta un millón y medio. Y lo que siempre les desean los adultos mayores, los que viajan fuera de la región o lo que es más cercano, TACNA. Esos viajes también consideran el traslado completo, más alimentación y alojamiento, así que deben acercarse para poder postular a los proyectos de SENAMA. A esta postulación se invertirán relevantes sumas de dinero, a los que todas las organizaciones que cuenten con los requisitos podrán acercarse a la charla que se entregará en las dependencias del Estadio Municipal. Todos los dirigentes, un llamado para las 6 de la tarde, que se vengan para acá, para el Estadio. Acá mismo vamos a tener la reunión y posterior un cóctel. Solamente tener la vigencia de su institución y obviamente contaremos con la presencia del señor alcalde, don José Fernando Muñoz Cáceres. Tengo entendido que viene SENAMA, gobierno regional y parece que es cercano, estoy segura, pero son para los proyectos.